Independientemente de las correcciones puntuales que de vez en cuando se producen en los títulos de Yastel y de la alta volatilidad de los últimos días, sobre todo a raíz de los rumores y de las distintas posibles operaciones en el sector, la tendencia de la compañía de ADSL continúa siendo impecablemente alcista. Pero no es que lo sea en el medio y largo plazo, que también. Además, en el cortísimo plazo presenta una recta aceleración o directriz alcista que está funcionando a la perfección en los últimos meses. Directriz alcista que comenzó a construirse a comienzos del pasado mes de diciembre. En este momento, la primera zona de soporte de corto plazo la encontramos a la directriz alcista, que en el momento actual pasa por los aproximadamente 8,90 euros. Y por arriba, por el lado de las resistencias, no observamos ninguna de verdad hasta los 12,70 euros, niveles de abril de 2005. Gracias. 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 Gracias.